Bueno, pues, vamos a ver la experiencia acá. La está pasando. Esa cosa del frente. A ver, no chocamos. Buen ejercicio acá. Yo puedo bajarla. Mira el del frente, no me voy a chocar. No, pero aquí, yo puedo bajarla. Yo creo que es ok, porque tenemos que mantener la distancia. Está bonita la experiencia. ¿Te gusta? No, no, no. Pero yo voy a entrar. Estamos haciendo ejercicio mirando el panorama. Vamos a entrar a los... No voy tan rápido porque tenemos que ir a la distancia. No, no rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que estamos lentos. Ahí va a hacer un flinch. Ya. Está bonito. A ver, ahí vamos a ir a unos sembradillos. Son dos horas. We're going to do like this. Right now we're going for five miles. Sí, pero estamos bien. Porque el distancia debe ser de cuatro caras. Estamos de tres. Sí, tenemos que desplazar. Sí, tenemos que desplazar. Allá van a cerrar también para que los carros no pasen. Vamos a ir a unos sembradillos. Vamos a ir a unos sembradillos. Y van a ver allá. Son dos horas esta aventura. Nos vamos a meter ahorita a unos sembradillos. Y luego vamos a ir a... Vamos a esperar a que cierren la calle porque nos van a pasar en rima. Encima en rima. Vamos a ir a un palo de higieneo. Ya me acordé. Esto es un palo de higieneo. Esto es un palo de higieneo. Uh-huh. Oh, wow. Un palo de higieneo. Y allá adentro hay venta de frutas, vegetales. Vamos a comer lunch adentro. Ya ponemos un palo de higieneo. Ah, nos fuimos. Cada quien va en su propio. Como tipo bicicleta. Las cosas de los rieles. Ah, está bonita la aventura. Aquí vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis carritos. Seis carritos, bueno. A ver que... A ver cuando ya lleguemos allá hago otro video. ¡Ah! Ya me perdió mi palo. Espérame. Allá atrás miren más. Voy a botar mi palo. Yo voy a andar de... Si me meto cerca, tengo que romper. Lo sé. Ya, ya. Pues no voy a tirar dos. No voy a meter menos. Lo hay más narices. Una narices.